Nego ritmo, ego es tío, ya mi chico pa' que te diré con más. De los flores, de los estados, ya mi chico pa' que te diré con más. Los problemas no me importan, ni en mi puerta ya no está. De los flores, de los sueños, ya mi chico pa' que te diré con más. De los flores, de los estados, ya mi chico pa' que te diré con más. Los problemas no me importan, ni en mi puerta ya no está. De los flores, de los sueños, ya mi chico pa' que te diré con más. ¿Para qué te diré con más? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.